Y Peppa se divierte al romperlas Me encantan las burbujas No, por Dios, otra vez esto Yo no lo soporto más Tráganme una pistola, una motosierra, una vainilla para matarme No lo aguanto más, no lo aguanto más Peppa te odio Mamá, trae un cubo, por favor Sí, papá cerdito Peppa, trae jabón Sí, papá cerdito George, trae mi vi... Tanto tiempo he vivido en el pasado Que no me he fijado en lo que me ha pasado Me he convertido en un hombre bueno y sano Eso sí, tú miras mi vida de costado Todo lo que tengo mucho va costado Más de una vez golpes cada costado Todo lo de la vida me empancha Me noquea pero me da revancha Ya no sé cómo debo ser Ya no sé cómo debo ser Ya no sé en qué ceder Ya no sé si crecer O llorar con el atardecer Ya no sé dónde debo ir O por qué no debo sufrir Si o si tiro de sitio Si seguir viviendo o morir Ya ni una plancha, plancha Mis arrugas En el Kino Fighters El hijo arrugal Porque él es poderoso Si todo se arruga Pero el que lo maneja Es un tierno como Neruda No me sacudas No me mires la frente No tengo tres ojos Solo veo diferente Y mentes como la película Divirgente Prefiero estar solo Que con falsa gente Pero mi película No tiene fin Siempre habrá logros Que deberé desbloquear Y nadie en la vida Me va a ayudar Tal vez tú Tal vez tú ¡Vámonos a ver! Si te fijas en mi netitud Jamás podrás ver Todo lo que puedo ser Y lo que calma mi sed A mí me gustan cosas simples Jugar a la play Matar hostiles Ser el héroe en mis juegos O solo sentarme a rácame los huevos Pero ya no tengo el tiempo Para explicarte qué es lo que siento Y cuando no estoy midiendo Vivir esa hora es mi momento Lo siento querida Lo aspiro pegamento Por eso mi pensar están a diez por ciento Y como producto bruto interno Están adentro pero lo veré el resto Pero mi película no tiene fin Siempre habrá logros Que deberé desbloquear Y nadie en la vida Y nadie en la vida me va a ayudar Tal vez tú Tal vez tú ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Como Daredevil Es su propia serie Prefiero seguir ciego queriendo gente No seré rey mono De la literatura china Pero vos te fijaste Que te has vuelto cochina Te has vuelto en la esquirla De una batalla perdida Mientras yo soy bala A mí nadie me esquiva Pero ya no tengo el tiempo Para explicarte que es lo que siento Y cuando no estoy midiendo Mi vida es ahora es mi momento Lo siento querida No aspiro pegamento Yo soy un pensar Están a diez cien por ciento Y como producto bruto interno Están adentro pero lo veré el resto Apague ese demonio Léete un libro No quieras vivir dentro de una opresión Piensa tus propios pensamientos Aunque no vayan con el de resto Apague ese demonio Léete un libro No quieras vivir dentro de una opresión Piensa tus propios pensamientos Aunque no vayan con el de resto Si mami Eres muy travieso Tedi Debes prometer Que nunca más Te vas a volver a perder Debes prometerlo Droga 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 ¿Verdad droga 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 dro